¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tan solo verlo calentar, ya vale el boleto. Lo suyo no es andar regresando balones. ¿Es tan feliz con la cancha para él solito? Ya vamos a empezar con el partido, estamos calentados todavía. Quedó un poquito grande. No va a pasar acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sobresalientes flores! ¡Sobresalientes flores! ¡Sobresalientes flores! Muy cansado, ya no estoy hecho para el soccer, ya más fueron 30 minutos. Está muy chido, ya tenía mucho tiempo que no jugaba en soccer, pero está muy padre la convivencia. Espero que mínimo se diviertan, no por el partido como está, sino por cómo me equivoco y nos equivocamos y fallamos. Pero bueno, seguimos con esto. ¡Dentro! ¡Olé! ¡Bombo! 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 I believe I can fly, I believe I can touch the sky... ¡Bombo! 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 ¡Gracias! ¡Venga, quitarla! ¿Quién es el portero? Cinco ¿Dónde tiro yo? Cuatro Yo tiro el sexto ¿Cómo tirar un penal? Colocas el balón, te encarreras, peña tu estilo. Ves al portero, ves tu objetivo y disparas. ¿Lo adiviné? Así tira un penal. ¿Qué? 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 comer ahorita, un partido bastante cansado. ¿Qué opinas del partido de hoy? Estuvo equilibrado pero al final el equipo azul como que estuvo armando mejor, no les dio oportunidad al final también respondieron pero bueno no se pudo dar el gol. Fuertes declaraciones. ¿Ustedes que les pareció el partido? Muy entretenido, pero admiración por la gente mayor con la experiencia que les dio vuelta. Pues yo nada más podría decir que fue un partido muy molero, pero entretenido. Ok tiene las declaraciones, la verdad me cansé demasiado, hace mucho que no jugaba soccer pero bueno que seguir entrenando y ahora vamos a degustar platillo y cerveza. Y una última opinión, ¿qué opinan de que su hijo y su hermano es muy malo jugando fútbol? No son malos. Malísimo. Pero hay que prepararse más. Y aquí sin comentarios. Hay que saber apuntar las situaciones, no se es malo hay que saber apuntar las situaciones. Bueno, gran consejo como Rocky a su hijo. Entonces hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Bye.